Situado a 60 millas de la ciudad de Helena, dentro del Bosque Nacional de Helena, en Montana, Estados Unidos, se encuentran unas estructuras formadas por enormes bloques de piedra. Entre los megalitos, uno de los más llamativos es un segmento parecido a un muro, teniendo una similitud con los bloques encontrados en las llamadas estructuras ciclópeas que se ven en lugares como Baalbek en Libano, o Sacsayhuamen en Perú. Se han detectado un total de 111 estructuras de piedra, incluidos 47 dólmenes. Para un observador estándar, la mayoría de lo que se clasifican como megalitos y dólmenes pueden parecer formaciones rocosas no convencionales, y solo una docena de estructuras pueden identificarse con seguridad como construcciones hechas por el hombre. Pero es bastante difícil imaginar cómo pueblos antiguos con tecnologías primitivas podrían haber erigido bloques tan colosales. Muchos de los megalitos de Montana son varias veces más altos que una persona normal y tienen un peso extraordinario. Algunos megalitos presentan hendiduras peculiares, recintos o puntos redondeados y elevados, junto con ciertas imágenes que se identifican como petroglifos de los nativos americanos. Determinar si estas características son formaciones naturales o artificiales sigue siendo un reto. Los escépticos sostienen que estos dólmenes pueden haberse formado cuando enormes bloques de piedra cayeron desde un punto elevado y se apilaron unos sobre otros, dando lugar ocasionalmente a estructuras parecidas a dólmenes. En cuanto al mencionado muro, los escépticos sostienen que en su día fue simplemente un inmenso bloque de piedra que se fracturó simétricamente. Algunas tribus indígenas norteamericanas cuentan con relatos folclóricos y leyendas sobre una raza de gigantes que supuestamente habitó en sus inmediaciones hace mucho tiempo. A estos gigantes les habría resultado mucho más fácil manejar bloques de esta escala que a los humanos. Investigadores alternativos creen que estos megalitos se construyeron utilizando antiguas tecnologías superavanzadas, que incluían campos de torsión, ondas escalares y dispositivos similares a los de Tesla. En esencia, estas formaciones podrían ser totalmente naturales o desafiar los relatos históricos convencionales, razón por la cual siguen sin ser exploradas por los científicos convencionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!